En la lección anterior hemos aprendido a medir el uso de energía. Ahora veremos cómo se utilizan estas unidades, por ejemplo a escala nacional. Una vez que sabemos cómo medir los diversos flujos de energía en un país, podemos ponerlos en un sistema, lo llamamos balance energético. Un balance energético se utiliza para proporcionar una visión general de los flujos de energía importantes y sus fuentes y puede ser elaborado para un país, región o incluso una empresa individual. Un balance energético consta de tres elementos. En primer lugar, comenzamos con el uso final, donde se usa realmente la energía. Esto se desglosa sector por sector. Por ejemplo, cuánta energía se utiliza en diferentes procesos industriales, en edificios o para el transporte. La suma total del uso de energía en estos diferentes sectores se denomina consumo final total. El segundo paso es que determinemos cómo se convierte y distribuye el uso de energía para llegar al usuario final. Si la energía se entrega en forma de electricidad, entonces debe producirse en plantas de electricidad. Si la energía se entrega en forma de electricidad, si se entrega en forma de gasolina, primero debe refinarse. La suma de estas conversiones y disfusiones es el suministro total de energía. Y finalmente, determinamos de dónde viene la energía. ¿Dónde estaba la fuente original de esta energía? Algunos ejemplos se destacan aquí en color amarillo. Carbón, petróleo, hidro. Veamos ahora un poco más en detalle los elementos de un balance de energía. El balance energético toma la forma de una matriz en la que cada fila representa un sector y cada columna un portador de energía. Bueno, en este caso, en este slide inicial, pues, solo se ven los portadores o fuentes primarias de energía. En esta diapositiva construiremos lentamente un ejemplo simplificado de balance energético. Comenzaremos con el uso final de energía y cómo se desglosa por sector. Puede ver filas para los sectores industria, transporte y otros que se han combinado en este ejemplo. Juntos, estos valores suman para dar el consumo de energía final para cada sector y total. En esta fila de color rosado, pues, es el consumo final total. Y el declose por cada sector de actividad de la sociedad aparece, pues, en estas filas. Ahora añadimos la segunda parte y ese es el sector de la conversión. Puede ver en cada fila los diversos sectores de conversión, como plantas de electricidad y refinerías. Ahora, también se puede observar que hay un equilibrio en el sistema. Podemos comenzar con el suministro total de energía. Parte de él se convierte en el sector de conversión de energía. El resto está disponible para consumo final. Los sectores de conversión de energía tienen como entrada la energía, obviamente, y aparecen como números negativos. Por ejemplo, mirando la fila para las plantas de electricidad, los portadores de energía, carbón, gas natural, nuclear, renovables, son entradas. Y, por lo tanto, aparecen con números negativos. Esta entrada de energía se convierte para producir electricidad, que, en consecuencia, tiene un valor positivo. También, digamos, de nuevo, pues, se puede comprobar que hay un equilibrio en el sistema. En este sistema, podemos comenzar con el suministro total de energía. Parte de él se convierte en el sector de conversión y el resto está disponible para el consumo final. Por ejemplo, vemos que en este país, que le podemos llamar Powerland, ¿verdad? Se utilizan 170 unidades de carbón, de las cuales 120 se utilizan para producir electricidad. El resto está disponible para el consumo final. Por ejemplo, en la industria siderúrgica. Si comparan el suministro total de energía con el consumo final de energía, para la mayoría de columnas, se puede comprobar que hemos perdido energía debido a la conversión. Pero, a cambio, hemos ganado electricidad. Luego, pasamos al tercer y último elemento. Y, que es esta parte. Y de ahí es donde viene toda esta energía. Un país puede producir su propia energía primaria. Por ejemplo, en este país en particular, se extraen 300 unidades de petróleo crudo del suelo. Pero, además, se puede importar energía. Este país importa 20 unidades de energía. Esto se agregará y nos da un total de 320. Pero, los países también pueden exportar portadores de energía. En cuyo caso, se resta el valor. Por ejemplo, en el caso del gas natural, vemos que el país produce 800 unidades de energía y exporta 260. Y lo que queda disponible para el país, pues son 540 unidades. Y esto es el suministro total de energía. Producción más importaciones menos exportaciones. Y aquí hay un ejemplo, digamos, simpático. Digamos que la electricidad aparece como fuente porque se importan 20 unidades de electricidad. En los ejercicios, digamos, que acompañan esta lección, pues, está la oportunidad de tener una experiencia más práctica con estos conceptos. Es importante recordar que el equilibrio energético se basa en un principio importante. Y esa es la ley de conservación de la energía. La energía establece que la energía no se puede crear ni destruir. Como tal, siempre debe de haber un equilibrio entre los diversos elementos del sistema energético. Y entre los elementos del equilibrio energético. En realidad, los balances energéticos tienen mucho más detalle que lo que se muestra aquí. Están disponibles para todos los países del mundo. Y son publicados internacionalmente por las Naciones Unidas y la Agencia Internacional de Energía. En primera instancia, digamos, los balances de energía se pueden aplicar para, digamos, interpretar, por ejemplo, en este caso, el consumo total final por fuente. Entonces, vemos que el 43% del consumo final total viene del gas natural. y el 26% viene del crudo y un 14% del carbón. Siendo esas tres las fuentes más importantes, tal como aparecen en el consumo final por fuente. Pero también puede ser interesante ver el consumo de energía por sector. Entonces, en este caso, vemos que un 36% del consumo de energía en este país es en la industria. Un 32% en el transporte. Y la suma de otros sectores combinados, ¿verdad? Es el 32%. También, siempre del mismo balance, ¿verdad? Podemos, este... A partir de los datos del balance, de las estadísticas del balance, podemos elaborar este gráfico, ¿verdad? Más amigable, en el que se muestra, pues, el suministro total de energía por fuente. Entonces, vemos que un 43% de la energía primaria es gas natural. Un 26% es petróleo crudo. Y un 14% es carbón, ¿verdad? Solo por citar los más relevantes. En los ejercicios de esta lección, se va a usar, pues, los datos que están disponibles en el sitio de estadísticas de energía de las Naciones Unidas. Y, bueno, aquí, pues, hemos copiado la imagen, pues, de la página, ¿verdad? Pero, digamos, este... Cuando entramos a la página, pues, de este punto para abajo, pues, aparece en los países clasificados en orden alfabético, ¿verdad? Hay preguntas en los ejercicios para Argentina. Y eso, pues, está en el primer archivo PLF, ¿verdad? Y, bueno, El Salvador, pues, está en algunas de las que siguen. Además, hay algunos recursos que pueden ser interesantes, ¿verdad? Hay un e-learning course acerca de estadísticas energéticas. Y puede ser interesante para ustedes, pues, revisarlo, digamos, en la parte introductoria, pues, hay alguna explicación, digamos, adicional sobre balances energéticos, ¿verdad? Y sobre otros temas, ¿verdad? ¿Verdad? Conclusión es clave para esta lección. Los balances energéticos proporcionan una visión general de los flujos de energía importantes y sus fuentes. Pueden ser para un país, región, o incluso para organizaciones individuales. Un balance energético consiste en el consumo de energía subdividido por los sectores en que se utiliza, el suministro de energía, incluyendo los diferentes sectores de conversión. Y, finalmente, las fuentes de energía, incluyendo la producción, las importaciones y las exportaciones. Muy bien, esto es todo en cuanto a esta lección. Y ahí, adelante, podemos ver. Y vamos a seguir.